Mira, en cuanto a la detección, efectivamente se han venido haciendo una serie de pruebas aleatorias. Hasta la fecha llevamos cerca de 92 pruebas. En diferentes momentos han salido, sí, efectivamente ya casos de personas con el contagio dentro de presencia en diferentes áreas que por razones obvias me reservo. Pero hemos tenido 10, bueno, 11 y con un lamentable fallecimiento. Quiero decirte que de estas 11 personas hay un fallecimiento, dos ya están nuevamente laborando, ya pasaron por la etapa crítica y ocho están todavía en confinamiento en su casa. Ninguno de ellos está hospitalizado. Así es de que las 92 pruebas, y vamos a seguir haciendo pruebas en los próximos días para seguir al pendiente de nuestra gente. No podemos olvidar que en presencia laboran cerca de 3.000 personas. Entonces, se hace, que además muchos de ellos están en un lugar confinado, por lo cual se hace obligatorio de nuestra parte el dar el seguimiento. Gracias. 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 Gracias.